Muy bien, el tema del día de hoy vamos a hablar sobre las relaciones de pareja que perduren, es decir, relaciones de pareja con calidad, por así decirlo. Con calidad, me encanta. Me encanta el tema, me encanta el tema que me has colocado y como te decía al inicio, muchas relaciones pueden perdurar en el tiempo pero no necesariamente perduran con calidad. La calidad se refiere a yo seguir sintiendo que llevo conmigo la individualidad que me permite ser persona, no que me convierto en la sombra o una fotocopia de lo que usted espera de mí. Pero también hablamos de calidad cuando nuestro amor se sostiene en el compromiso, en el respeto, en la ayuda, en la admiración, en el diálogo y en la igualdad. En esa igualdad donde yo doy como también tú me das. Un amor de calidad, un amor que perdura en el tiempo en calidad, es un amor honesto, un amor que de vez en cuando se puede ver apagado. Pero, oígame, se puede ver apagado, puede sentir la sensación hasta de odio porque hay sus momentos, señores, hay sus momentos donde uno quiere mandar a la pareja, ya ustedes saben para dónde. Para freitos. Sí, claro. Pero eso es parte del procedimiento porque hay situaciones que aceptan en la relación que el enamoramiento no puede sostenerla. Lo que la sostiene es poder resolver la crisis que se presenta. Por eso, en el tema de las crisis siempre hemos dicho lo necesario, lo importante que es confrontar las crisis, no dejarla de lado, sino que tengamos la capacidad de nosotros confrontar, yo conocer esa parte tuya, saber cómo tú manejas y cómo tú lidias con las cosas difíciles de la vida y que le busquemos soluciones. Una pareja que vive en calidad y puede preservarse en el tiempo no es una pareja que no comete errores. Claro que tienen que cometer errores, por favor. Claro que hay momentos de debilidad y con eso no estoy diciendo que deba de existir una infidelidad. La exclusividad es parte de que perdure en calidad la exclusividad. Ahora que usted haga su cocote en buen dominicano, decir que usted piense en plebería con otra gente de vez en cuando, eso es también natural. Es natural porque se presentan situaciones, se presentan cambios en nuestro cuerpo, que definitivamente que una monotonía y un aburrimiento en su relación se puede ver cargada, cargada, lamentablemente impresionada a que usted se fíe en otras cosas en la calle. Lo que hará la diferencia es saber que esto me podría traer una consecuencia y yo no quiero perder lo que yo tengo. Pero no lo quiero perder porque yo soy un vago, porque yo soy una vaga y yo no... Ay, hombre, comenzar de nuevo con cualquiera. No, es porque yo valoro lo que tengo. Aquello me puede atraer, aquello me puede llamar la atención, pero yo valoro tanto lo que tengo que no voy a arriesgar mi relación. Porque veo en ella cosas puntuales y buenas. Porque cuando estoy con mi pareja soy una mejor versión de mí mismo. Porque, ojo, cuando las personas me dicen, cuando yo estoy con mi pareja al contrario, a mí todo lo que me sale malo... Ay, ¿en realidad usted cree que está enamorado?